Bienvenidos a The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi. Y cada semana inmediatamente después de la emisión de un episodio de The Outsider en la pantalla de HBO, vas a poder escuchar un nuevo capítulo de este podcast en el que vamos a analizar todo lo que pasó. Así es, vamos a hablar sobre la historia, los personajes, los misterios. Vamos a elaborar teorías sobre lo que puede llegar a ocurrir. Y vamos a pensar cómo encaja esta nueva serie dentro de la enorme mitología del autor de la novela en la que se basa el señor Stephen King, el rey. Bien, estamos ya realmente en un game changer total porque estamos en el capítulo 4 y las cosas han cambiado mucho desde que comenzó esta aventura, ¿no? Que viene el coco. Así en castellano se llama el capítulo 4 de The Outsider, el visitante. La serie que estamos viendo a través de HBO, tal como les contamos en los anteriores episodios. Yo sugiero verla dos veces, primero tranquilos y después acompañados con la aplicación HBO Extras, que les tira a cada escena un condimento, información, extras, vínculos. Incluso hay cosas del Kingverse que son mencionadas. La verdad que es súper interesante. Van a disfrutarlo más que la primera vez. Y bueno, ya estamos acercándonos a la mitad de la serie. Recordemos que son 10 capítulos en total. ¿Qué vimos hasta ahora? El primer capítulo, bueno, que vimos entre el primero, el segundo y el tercero. Tenemos un crimen aberrante. Lo mataron a Frankie Peterson, un niño, de una manera bastante terrible. Le desgarraron la garganta, le desgarraron la espalda y lo empalaron con una rama. Lo descubren, lo descubre un vecino de este pueblo, atestigua lo que sucedió. La policía, junto a otros testigos, que sitúan en el lugar a Terry Maitland, el ciudadano ejemplar del pueblo, docente, padre de dos hijas y además entrenaba el equipo de béisbol del pueblo. Digo entrenada porque Terry, ¿qué le pasó? ¿Qué vimos en el segundo capítulo? Fue asesinado. Terry fue asesinado por el hermano de Frankie Peterson, quien irrumpe cuando a Terry lo llevan a la corte. Está bastante desprotegido. El hermano irrumpe en el camino, le dispara y lo hiere mortalmente. A esto, el inspector, perdón, el detective responsable del caso hasta ese momento, llamado Ralph Anderson, el actor que lo personifica es Ben Mendelsohn, logra matar al hermano de Frankie Peterson, sin embargo no llega a salvar a Terry. ¿Qué pasa con el crimen? A pesar de estos testigos, Terry estaba en otro lugar al momento del crimen, estaba a varios cien kilómetros de ahí, presenciando una conferencia de literatura sobre libros prohibidos, un tema bastante candente para Stephen King, algo que ha mencionado bastante a lo largo de los años. Ha sufrido. Ex también ha sufrido, por supuesto. Se ha incluso autocensurado, ha sacado de circulación una obra, rabia, a partir de ciertos hechos que acontecieron en Estados Unidos. Y tenemos gente que quiere liberar, limpiar el nombre de Terry de este crimen, diciendo que él no fue, porque sus últimas palabras fueron justamente yo no lo hice, es lo que le hice a Ralph. Y entre la gente hay una entidad, alguien extraño, un visitante, una persona con una capucha que no llegamos a identificar, pero vemos que la cara tiene algo raro, como que parece que está derretida, ¿no? Llaman para investigar a este personaje, se llama Holly Gibney, una persona que, una investigadora un tanto particular, con una memoria muy privilegiada y unos métodos un poco, no siempre muy ortodoxos, pero bastantes efectivos, con la cabeza muy abierta, quien está investigando la conexión de la familia de Terry Mayland y su familia cuando visitaron al padre de este en la ciudad de Dayton. El capítulo 4, como bien vos decías, se llama Cuidado que viene el coco. Que viene el coco, así es. El coco, en castellano, ¿no? Esto, el coco, una figura, o el cuco para nosotros, de la tradición latinoamericana, por así decirlo, digamos, de algún modo más arraigada en nuestros mitos que en los mitos sajones, donde hay otras figuras. Si bien se han mencionado o hay algunos relatos, sobre todo de cuentos para dormir los niños a la noche, cuentos de terror que tienen, obviamente, variantes que son muy similares, pero en la mitología latinoamericana o de habla hispana encontramos esta figura del cuco, el coco. Sí, en la anglicana el que tenemos es el boogeyman, que de hecho Stephen King tiene un cuento, se llama Boogeyman, está en la antología El umbral de la noche, y curiosamente tiene que ver con un tipo que toma terapia, como Ralph, en la serie, y le cuenta al psicólogo su miedo justamente del coco. Está traducido en castellano como el coco. ¿Qué es lo que sucede al principio del episodio? ¿Cómo están las líneas argumentales de los principales personajes? Bueno, se repite, el capítulo comienza con una fórmula que ya vimos en capítulos anteriores, donde tenemos un personaje que no sabemos quién es. Nos lo presentan en alguna circunstancia y no sabemos en qué parte de la historia o cerca de qué esquina se encuentra. Exactamente. En este caso el capítulo empieza con el preso, el afroamericano, Heath, que el capítulo pasado termina que él se suicidaba cuando lo amenazaban de muerte en la prisión, acusado de haber asesinado a las hermanas Williams. Heath está desayunando con alguien, una chica. No sabemos quién es esa chica, es una escena en silencio, es una escena en donde no se escucha que ellos hablan, hay música de fondo, parecen estar pasándola bien, pero nada del otro mundo. Continuamos de inmediatamente después la introducción, donde aparece Holly y le reporta a Ralph, este hecho que acabo de narrar, que efectivamente Heath se ha suicidado en la prisión. Holly, mientras tanto, está siguiendo la pista de Dayton y no se rindió con el hecho de no poder hablar con Peter Mainland, con el padre de Ralph. Por ende, decide seguir a la recepcionista del geriátrico, la que lo había pensado, que ella era una reportera. Y, bueno, la sigue de una manera poco burda, porque la recepcionista se da cuenta, se da vuelta y le tira gas pimienta, obviamente cegándola temporalmente. Pensando que era un hombre que la seguía, le dice. Exactamente. Holly se presenta, le explica, y, bueno, finalmente la recepcionista accede a hablar con ella y contarla un poquito mejor. Le cuenta lo principal de que a ella le cuesta creer que luego de combatir cinco años a razón de 40 horas semanales con Heath, no se haya dado cuenta que esta persona era un potencial asesino, ¿no? Y tratando de hacer un recap de lo que ella, recordando un poco lo que había pasado en la semana del crimen de las hermanas Williams, le dice que le resultó curioso cruzárselo en el geriátrico, porque se suponía que Heath estaba de vacaciones. De hecho, se había ido y lo ve, se lo cruza en el pasillo y Heath, que siempre lo tildó de animado, que le iba a hacer un chiste, hablaba mucho y demás, lo único que hace, asiente como que no la conoce, pero hola, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Como si le cruzas a alguien cualquiera en la calle. Dice que eso le resultó un poquito raro y que en ese momento se dio cuenta que se choca con Terry Maitland. Terry, que había ido a visitar al padre, se patinan, se chocan por el tema de que los pisos estaban húmedos, había alguien limpiando los pisos, y de hecho pensaron, che, si se llegó a lastimar, el geriátrico puede tener un problema, Terry le puede llegar a hacer juicio, pero por suerte no había pasado nada. Esa es la escena donde Terry sufre el corte. Recuerdan que lo había contado la hija de Terry cuando estaban hablando en la casa de los Maitland, Howie, Ralph, no me acuerdo si estaba Ginny también, pero estaba Glory, la madre de las nenas. Y la hija le dice, acuérdate que papá, cuando le dijeron, che, pasó algo raro en las vacaciones y le decían que no, no había pasado nada. Bueno, sí, ella dice que el padre había sufrido un corte. Ese es el momento donde sufre el corte. El corte que también nos lleva a lo extraño que va a ser después el apretón de manos en el club nocturno, no, digamos, empieza a tener todo un poquito de sentido, atar cabos de cuál es la maquinaria, el procedimiento, la forma que tiene este personaje, del cual no sabemos casi nada, pero empezamos a conocerlo por su accionar o por cómo puede estar manejándose. En paralelo a esta investigación o esta línea argumental, tenemos todo lo que está pasando con Jack, por otro lado. Con Jack Hoskins y quien, el final del capítulo anterior fue quien lo cerró el capítulo murmurándole que sí que entendía y que lo iba a llevar a cabo, no sabemos a quién le está hablando, pero sí vemos que en su nuca tiene una quemadura bastante prominente que nos, aparentemente, se la ocasionaron mientras él estaba en la noche en el granero, en el barn, como decíamos en el capítulo anterior. ¿Compras lámparas acá? Este es el capítulo donde Jack, en un momento, ya no se empieza la serie, no se empieza a dar ciertas pistas. O sea, los creadores, como dijimos, nosotros los acompañamos a ir descubriendo, pero ya hay ciertas... Dinámicas. Dinámicas, hay ciertas hipótesis que podemos empezar a hacer nosotros. Y yo creo que este capítulo en eso tiene un quiebre y el primero de ellos justamente tiene que ver con Jack Hoskins. La primera escena donde lo vemos es ahí cerca del comienzo, lo vemos cazando y que mata a un ciervo. Ya lo hemos visto cazando, en realidad vimos que se le frustró a un jabalí que estaba por dispararle. Exactamente. Pero mata al ciervo, lo arrastra hacia el coche. Notamos que la quemadura en el cuello es cada vez peor. Y, por ejemplo, una conexión acá con el libro que en la serie no está. Jack Hoskins es una persona que tiene mucho miedo a la quemadura porque en su familia ha habido casos de cáncer de piel fatales. La madre, de hecho, muere de cáncer de piel y él recuerda los gritos desesperados por el dolor y cómo el cáncer la estaba consumiendo. Y él, a pesar de ser un personaje que da la imagen de medio desagradable, lo vemos en el cabaret burlándose de las bailarinas, tratando mal a todos, él en el libro enfatiza que se cuida mucho con el tema de la piel porque no quiere sufrir eso, tiene muchísimo miedo, se pone protector y demás, y el hecho de que aparezca con esa quemadura no lo hace sentir nada bien. Dejamos a Jack un minutito igual. Volvemos al tema del enfermero, a Heath, que se suicidó en el episodio anterior, que se lo cruza a Terry en el geriátrico, vemos que lo corta sin querer, un raspón, no pasa nada. Heath resulta que es un caso muy similar al de Frankie Peterson. Hay testigos que lo ubican en otro lugar, específicamente el principal es su madre, que asegura que estuvo toda la semana en su casa. Pero, sin embargo, la presencia de Heath, el geriátrico en la semana de vacaciones, documentado en las cámaras, y el ADN sobre el cuerpo de las chicas, no ha dado lugar a demasiadas contemplaciones por parte de la policía. Holly es la que descubre esto, es la que demuestra que no fue el único caso el de Terry, donde hay una persona que estuvo en dos lados al mismo tiempo, por lo menos las personas aledañas a ellos aseguran que él no estuvo en la escena del crimen, y sin embargo, la evidencia apunta a lo contrario. Se demuestra eso y se demuestra también que la escena del crimen es muy similar, que las víctimas fatales de estos dos casos se encontraron en circunstancias muy similares. Exactamente, sufren algo bastante similar. De nuevo... Recuerdo pasar al ciervo. Sí, exactamente. Bueno, Holly en el capítulo pasado también mencionó el tema de la noción del doppelganger, que una cosa nos quedó curiosa es que en el libro, cuando lo menciona Holly, cuentan un caso en Estonia, en Estonia, sí, donde ve 19 alumnas, 19, un número bastante poderoso en la obra de Stephen King, ven a un maestro y como a su doble al lado durante unos instantes hasta que desaparece. Por cierto, el 19 no es la única vez que aparece en el libro, aparece también, es el día en el que alguien deja el volante del restaurante sobre el vidrio de la camioneta. Para el que no lo sepa, el número 19 para Stephen King tiene una relevancia por el tema de la edad, él mencionó a los 19, es el momento donde uno se lleva por delante el mundo. Hace una frase como diciendo estoy acá fumando, tomando cervezas y cuidado mundo porque acá llegó Stevie. Y resulta que él el 19 de junio de 1999 casi muere cuando lo atropella una camioneta y desde entonces ese número ha estado presente como un guiño en bastantes obras y ha cobrado una relevancia muy fuerte específicamente en la saga de La Torre Oscura. Es la única referencia que hay. Y también hay una al resplandor, ¿no? Me habías dicho. Hay una al resplandor, sí. En el libro, en un momento, hay un palo a Kubrick, cuando no, donde mencionan la obra del director y dice menos al resplandor que no es de sus mejores películas. Uno más que nos quedó colgado, Ginny, la mujer de Ralph Anderson, en un momento está mirando la televisión, está mirando Geoparty, el programa. Donde se pregunta, donde en realidad hay que responder formulando una pregunta. Claro, tienen que adivinar lo que... A través de una serie de indicios vos no tenés que descubrir un personaje y decir quién es... Exactamente. Y el indicio era, es una enfermera malvada. Así que, bueno, calculamos que el público sabrá cuál es la respuesta obvia a esta pregunta. Sí. Bueno, dejamos ya de lado un poco ahora los guiños y las conexiones. En HBO Extra los van a encontrar más. Por supuesto. Bueno, Holly quiere saber que la policía habló con el padre de Terry Mayland, con Peter Mayland, y quiere saber qué les dijo, pero la recepcionista se niega a hablar y dijo, para eso tenés que hablar con la policía. Continuamos la línea de Jack Hoskins, lo vemos arrastrar el ciervo, lo que decías antes, y la quemadura del cuello, bueno, es bastante fuerte. En un momento va al supermercado y en el supermercado compra bastantes cosas raras, ¿no? Las cosas. Más que un supermercado va a una especie de warehouse, una especie de casa de electricidad y de, no quiero decir marcas, porque ustedes se imaginan, son esos almacenes grandes donde hay cables, enchufes, lámparas, pintura, cosa de carpintería y demás. De hecho, hay que prestar mucha atención a lo que hay en el carro de Jack. ¿Qué cosas compra? Porque no son casuales. Se compra una lámpara, un generador portátil, compra una radio, pilas, alargues, una alfombra y un colchón inflable. Lo lleva donde había dejado el ciervo, el ciervo está comido. Exactamente. Alguien se comió al ciervo. Alguien deja todo en el bosque, lo tira ahí, como diciendo, bueno, acá tenés, y se aleja de la cámara, un plano bastante sutil, como toda la serie. A ver, lo que decíamos, lo repetimos hasta el hartazgo y nos vamos a quedar cortos. El clima. ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te cautiva? En este caso, la cámara se aleja de poco, entra el ciervo en el plano visual y vemos que las heridas, los daños que tiene el tejido del ciervo son similares. Ya los vimos antes. Lo dejamos ahí. Por otro lado, Glory Maidland, la madre de la familia Maidland, queda con las chicas y su esposo Terry, que ya falleció, ya sabe que tiene que cambiar a las negras de colegio y está considerando que tengan una enseñanza desde el hogar, con lo cual está haciendo entrevistas y está entrevistando... Por el hostigamiento, ¿no? Exactamente. La mitad de la vida pública porque en ese pequeño pueblo ya tiene un estigma muy grande. Las hijas están pagando por el supuesto, entre comillas, crimen del padre. Pecado del padre, como lo habían dicho textualmente, la directora ella. La cosa que está entrevistando a esta persona que era supuestamente una maestra de matemáticas y arte y, por supuesto, Glory ya está bastante harta de lo que la debe estar molestando la prensa. Ya cuando llegó a su casa, inmediatamente después de haberse tenido Terry, estaba lleno de cámaras. Está teniendo una situación bastante incómoda, no solo con lidiar con el tema de sus cambios con la muerte de Terry, con tratar de limpiar su nombre, sino que encima el hostigamiento por parte de la gente que quiere saber más. Y esta persona que le presenta sus referencias y ella mira las cartas y supuestamente son referencias de tres estados diferentes y, sin embargo, las tres cartas están emitidas en Georgia. Con lo cual ella le hace una pequeña prueba matemática, se la da y le dice soluciona esto. Y esta persona no sabe solucionarlo. Con lo cual le dice vos sos una periodista, andate a la casa. La otra la niega y dice no, pero la gente tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a saber su visión. Ella la termina echando de la casa, le tira el bolso y cuando cae el bolso cae un agravador que estaba adentro de su cartera. No es el único lugar donde ella la pasa mal. En un momento está en un restaurante cenando con el abogado. ¿Te acordás con Howie y con la mujer del abogado? Y alguien le dice che, tengo que reconocer el coraje que tenés por mostrar tu cara por acá. Un vecino le dice y Howie, el abogado le dice che, metete en lo tuyo y se empiezan a pelear, se empujan y la situación la termina salvando Ralph que estaba cenando con su mujer y lo echa a la persona que importuna a Glory. La realidad es que la pasan bastante mal en el pueblo y no sabemos si incluso llegando el caso de que puedan probar que Terry fue inocente si ellos de alguna manera van a lograr seguir viviendo en el lugar donde estuvieron toda la vida. Bueno, sabemos que Ralph está de licencia. Sí, continúa de licencia mientras se lleva adelante la investigación por parte de la nueva detective. Está con terapia, de hecho, obligatoria, no es muy dócil de estar en la terapia, de hecho, cuando el analista le pregunta no siempre contesta de la mejor manera. Ralph tiene una carga emocional en el personaje muy fuerte por justamente el tema del personaje de Derek, su hijo, que está muerto a diferencia de la novela que estaba... Un duelo que notamos en el capítulo 1 están padeciendo con su señora esposa, ¿no? Exactamente. Bueno, Ralph quiere ver la filmación de nuevo del cabaret, entonces lo llama Jun Sablo, un colega que ya hemos visto... Que le dice esto no lo puedo hacer pero lo voy a hacer por vos, porque con un policía de licencia no puede hacer eso pero lo hace. Exactamente, exactamente, lo va a ayudar con eso, consigue un pase para que pueda analizar esto. Mientras tanto, Holly logra, ahora sí, lo voy a hablar con la recepcionista, tiene como luz verde para poder llegar hasta la habitación de Peter Maitland, el padre de Terry Maitland. Llega y lo que vemos es un señor que a ustedes por ahí les pasó también, les va a costar escuchar lo que quiere decir, balbucea, o sea, incluso uno sabiendo inglés se le puede complicar entender qué dice porque no es muy claro y porque son expresiones más bien poco lógicas, ¿no? es una persona que está con Alzheimer y que no reconoce o confunde a la detective y le empieza a decir que jugaba a las cartas con su madre, con su abuelo, jugaba a las cartas con su abuelo y se acordaba como había sido la mano, eso era muy loco y que ella se había enojado cuando vio que perdía la mano, pero tal como dijiste vos, Seba, en capítulos anteriores, el tema de la gente con Alzheimer por ahí tienen la iluminación, ese momento de Flash y en este caso no es la excepción. Luego de decir esto que la confunde y demás, en un momento Peter Mayland le dice no fue él y lo sabés, ¿no? Y Holly le dice no fue quién y Peter Mayland le dice vos sabés, realmente los engañó a todos y dicho esto empieza a subir el volumen de su programa de televisión dando fin a la conversación y dejando claro que él no quiere seguir hablando. Ralph está mirando la filmación del cabaret una y otra vez y descubre esa situación en particular que nosotros mencionamos en uno de los primeros capítulos en la que ve que cuando Terry le da la mano a Claude algo pasa. Claro, tiene algo en la mano, o sea, algo le hace en la mano que no sabemos qué es. Bueno, Ralph en este momento después va a concurrir al cabaret, va a tratar de hablar con Claude para pedirle a ver si recuerda algo más y Claude le dice no recuerda nada más. De hecho, Claude de entrada está medio como poniendo distancia, él está bajo fianza y no puede cometer errores y siempre juntarse y charlar con la policía le da un poco de cautela. De hecho, dice, yo sé cómo terminan estas charlas que supuestamente arrancan amistosas. Holly, mientras tanto, vuelve al lugar donde comenzó al shopping, recuerda donde es abandonada la camioneta y donde le ponen el volante y se encuentra con Andy, esta persona con la que habló que se encargaba de la seguridad del shopping antes, con la intención de obtener un poco más de información acerca de Heath, el afroamericano que se suicidó en la cárcel. Bueno, él accede a hablar con ella a cambio, perdón, él accede a conseguir un poco de información a hablar con un par de personas a cambio de una cena con ellas. Andy, Holly y Senan charlan un poco y acá nos vamos a enterar un poquito más del lado humano de Holly. Ella le dice que se mudó ahí como para recomenzar. Él pregunta por qué, diciéndolo porque se murió mi mamá, diciendo estabas cuidando de ella, no, ella cuidaba de mí. Y en un momento vamos a ver una escena que tiene que ver justamente con la madre y qué era lo que pasaba. Empiezan a hablar del caso y Andy le cuenta que lo que los investigadores averiguaron que Heath había estado en el geriátrico en el momento del crimen. Van y registran todos los lugares donde podría haber estado y por supuesto van a la habitación de Peter Mayland en donde encuentran ADN de las hermanas Williams. Más precisamente encuentran cabello de una de las dos hermanas. Esto solo no alcanzaba para condenarlo por supuesto pero en la escena del crimen había saliva, sangre, piel y algunas cosas más sobre el cuerpo de las víctimas. Continúa la investigación. Hay algo que empieza a suceder que es que este rastro que está llevando adelante la detective cada vez es más fuerte y empieza a darnos la sensación que esto que está pasando que pasó viene pasando hace mucho tiempo y a una escala más grande. Hay un cambio notable de escala o de la presencia del backstory en estos episodios. Sobre todo en este episodio uno empieza a intuir que esto es mucho más grande de lo que en apariencia parecía. O sea esto que nosotros estamos asistiendo este mecanismo y cómo opera esta clase de crimen alrededor de un montón de personas parece tener una escala no sólo repetida sino inmensa a lo largo de un territorio muy amplio. Efectivamente Holly como dijimos tiene la cabeza abierta trata de ver un poco más allá de lo aparente y en una visita final que hace a Ángela la recepcionista del geriátrico le pregunta si Hit alguna vez supo de que hiciera un viaje fuera del estado. Ángela hace un poco de memoria y le dice que en febrero había ido a Nueva York lo que recordaba es que le había dicho que era caro y Holly con eso por supuesto no se contenta le pregunta si sabe dónde se quedó en qué hotel qué vio Ángela dice la verdad que no no me acuerdo todo esto dice te mandó algo y ahí recuerda una postal y en la postal la van a buscar y la postal dice conocí una chica no le digas a mamá jaja chau ella Holly le saca una foto y va a tratar de seguir esa pista de quién es esa chica que él había conocido con el tema de Hit lo que pasó inmediatamente después de que él es detenido está la madre de Hit quien había dicho que el joven había estado con ella la semana del crimen nos enteramos que inicialmente la policía había pensado que era su hermano en realidad que no había sido Hit porque el hermano había estado en rehabilitación hasta hacía poco pero el ADN demuestra que no había sido él la madre decide en una escena donde vemos que es bastante vive en una casa medio humilde van a empezar a recibir agresiones de hecho la casa después la vemos bastante destruida sale de la casa agarra su bolso se sube en auto empieza a acelerar y termina chocando el auto contra un poste y falleciendo inmediatamente Andy le cuenta a Holly que este no es el único la única muerte de estas dos familias tanto la Williams que perdieron a las dos hijas como la de Hit en el caso de la familia de Hit el hermano sufre una sobredosis además de la madre de Matt Morris el hermano se muere de sobredosis en el caso de los Williams en el momento que les cuenta la noticia el abuelo sufre un infarto fatal ese mismo día y la madre unos días después trata de envenenarse no llega a cumplir su objetivo pero queda con respiración asistida por un mes hasta que la terminan desconectando momento en donde fallece esto da cuenta de cómo se multiplican esas tragedias alrededor de este tipo de crimen no sólo hay una cuestión de espejo o de doble en la figura del visitante sino también que se replica esta supuesta tragedia que va a acompañar a la víctima la familia de la víctima o de las víctimas y a la familia del falso acusado entonces la desintegración sale como para ambos lados es como si cada vez que pasa el visitante por estas vidas generara estos dos estos dos cauces de ríos siniestros digamos que destroza por un lado al falso acusado y a la víctima desde ya la familia de la víctima deja un rayero de sangre para ambos lados claro habiendo sólo en realidad un crimen quizá nada más en el caso de la familia Maidland acá hay un crimen y un falso culpable siempre y alguien que es víctima por partida doble hay dos víctimas obviamente el asesinado y el falso acusado exactamente y por cierto acá hay un gran un gran mérito porque la forma que tiene la serie de HBO de contar estos crímenes perdón estas muertes laterales por ponerlo de alguna forma son con unas escenas unos flash no son flashbacks quizá pero son escenas muy cortitas no son flashbacks pero son planos que muestran un momento nada más exactamente muy sutiles muy cuidadas y súper súper efectivas contundentes claro exactamente la palabra es contundente bueno Holly y Andy caminan por la salen del bar del restaurante caminan por la calle Andy le ofrece ir a un bar Holly rechaza pero antes de irse le da un beso en lo que es una escena si se quiere para distender un poco el clima Holly termina en un bar analizando la info recabada le cuenta a la camarera la historia dice bueno yo tengo un hombre que llega a Dayton desde Georgia se tropiza con alguien acusado de asesinar a dos niñas vuelve a Georgia y cuatro semanas después lo acusan de un crimen similar la camarera lo primero que le pregunta es ¿se conocían? y Holly dice la verdad que no creo que se conocieran dice quizás se contagió de algo del primero le dice el otro dice bueno pero el asesinato no es un virus y la camarera acá pone algo bastante interesante dice no pero si lo fuera tendrías que ver cómo se contagió el primero ¿no? porque ya sabés es una flor de enfermedad y acá vamos al punto que vos dijiste antes diciendo vamos a seguir el hilo a ver dónde comienza todo esto ahí es donde Holly decide viajar a Nueva York tratar de ubicar a esta chica que Heath había mencionado una novia una cita una conocida una cita claro seguramente una cita bueno lo primero que hace Holly es buscar reportes de crímenes en la fecha en que estuvo y llega uno de un niño asesinado por una mujer habla con Ralph le dice que necesita ir a Nueva York que puede que esta mujer se haya cruzado con Heath en su lugar de trabajo el cual era un hotel donde Heath se quedaba Ralph le pregunta vos pensá la postura de Ralph ya acá diciendo ¿qué está investigando Holly? porque ellos no están viendo lo que ella está haciendo ellos le encargaron y Holly se está ocupando y todavía no les reportó nada y Holly le dice mira tengo que encontrarme con una persona que se llama María Caneles que es esta camarera dice que es una sospechosa del crimen del nene pero a diferencia de Terry y de Heath ella está viva dice con lo cual puedo hablar con ella de hecho ya tengo una cita la organizó el abogado ella está esperando el juicio está detenida en una cárcel así que bueno viaja se toma un taxi y en el taxi vemos una sonora muy sutil ella mira hacia el frente y colgando el espejo hay una muñequita parece una chola si un muñeco latinoamericano digamos un personaje mexicano o algo así si parece un personaje mexicano por ahí también es puede llegar a ser africano pero es una artesanía claro y eso le trae un recuerdo a Holly estando ella a punto de hacerse un scan creemos que es un tomógrafo claro y alguien que parece ser la madre que le da una muñequita similar para que ella nada esté más tranquila tenga coraje valor exactamente ahí es donde vemos eso que decía Holly en realidad que la madre la cuidaba esa es la noción que nos da respecto al pasado de Holly bueno Jack Hoskin dejó todo esto en el bosque está en la policía y está completamente distraído mirando la computadora donde hay un nombre no sabemos qué significa este nombre todavía el nombre dice se calla Harris es un reporte de un arresto parece llega la compañera de rasgos asiáticos que fue mamá y les invita a todos para tener la fiesta del bautismo sí claro cumpleaños el bautismo Jerón se llama el bebito sí y la cosa que nada invita a todos todos se le acercan fiestas y demás pero Jack no le da ni bolilla no le presta mucha atención está raro Jack está raro y ella medio se enoja porque ya es la segunda vez que le pasa algo así se acerca a él y le dice che qué te pasa dice estoy contando esto y ni te acercás le dice vas a venir a la fiesta y me dice sí sí perdón estoy distraído tengo que completar esto y ella dice pero no completaste nada sí bueno estoy en mi mundo Jack claramente está preocupado por algo pero le promete que va a ir a la fiesta bueno Ralph mientras tanto recibe un llamado de uno de una persona un policía llamado Don Harrier que le dice hay un chico que quiere hablar con vos dice pasame una dirección y lo mando a hablar con vos este chico nosotros ya lo conocemos es Merlin es el chico que había robado la camioneta y la había abandonado en Dayton mientras tanto el chico del reformatorio exacto en realidad sí lo pusieron en un lugar de recogida en realidad el policía que lo había detenido se había encariñado con él había visto que nada parecía un buen chico que había escapado de un hogar bastante duro y acá tenemos de nuevo nosotros ya en la primera escena recuerdan el desayuno con Heath y una chica que no sabemos quién es y al mismo tiempo acá tenemos otra escena de esas raras tenemos un pub en el Bronx no sabemos qué significa adentro hay algunas personas una que se levanta y se retira y hay dos en una mesa que están charlando esa persona que se retira la vemos al rato la vamos a ver manejando todavía no sabemos quién es Holly mientras tanto llega sigue su viaje y llega al correccional de Rickers allí se encuentra con María Caneles se presenta y le dice que está investigando un crimen María le jura y le perjura que ya no hizo nada que sería incapaz de matar a un chico se prendería fuego antes de hacerlo Holly le muestra las fotos de Heath y le dice lo conoces ella dice mira yo trabajo en un bar conozco un montón de tipos y la verdad que no me acuerdo de algunos Holly como siempre es insistente indaga pincha y finalmente logra que él le dice mira me suena me suena que este era un chico que era bastante insistente y yo finalmente accedí a ir a desayunar con él ahí tenemos la escena del comienzo ella es la chica que está desayunando con Heath al comienzo del capítulo la siguiente escena los muestra teniendo sexo y esto es lo que un poco nos descoloca porque la chica recién estaba negando haber recordado al tipo y la siguiente era ella teniendo sexo con esta persona hay una particularidad en la escena si es rara es como que ella está ida y un hilo de sangre y hay un hilo de sangre en la espalda ya hay muchas conjeturas que podemos ir haciendo con estos pequeños detalles que trae la serie mientras tanto bueno ella a María le sigue diciendo que no había tenido nada más con él que excepto el desayuno le dice que era inocente que ella estaba en otro lado tal como los otros tenemos un tercer crimen que repite patrón tercer crimen que dice yo no estaba estaba en Newark cuando fue el crimen y hasta tengo un video de mi cuñada que lo prueba pero a la policía no les importó Holly de paso le pregunta qué pasa con este chico con Hit y Holly le dice que se suicidó en prisión y ella le dice bueno mi abuela pensaba lo mismo pero yo me crié de una familia que ninguno era ángel y soy bastante dura diciendo no voy a llegar acá continuamos el hilo de la figura misteriosa de estar manejando al pub entra al pub y va a la mesa donde estaban estas dos personas les pregunta si son familiares de María Caneles le contestan que son el padre y el tío él dice yo soy el abuelo del niño que ella mató saca un arma y los mata a ambos o sea se repite las cadenas de crímenes exactamente otra vez más las familias todas destrozadas ella María enfatiza dice no me dejaron ni siquiera ir al funeral yo soy inocente tal como ellos lo eran no le puedo decir nada más porque no vio más del sexo no había sido con ella entonces ahí tenemos finalmente un indicio fuerte que la persona que estaba teniendo sexo con Hit no era María quizá no era ni una persona no lo sabemos bueno uno puede empezar a pensar podemos empezar a cotejar ya hay cosas de hecho la vemos en la escena que ella está como ida en otra está en otra ese ser que es parecido a ella está así Merlin que había robado la camioneta llega a la oficina de Howie y les dice que les mintió con algo entonces los policías le preguntan bueno que pasó dice yo dejé la van en el estacionamiento y vi a alguien encapuchado que se fue delante de la van y me vio a mí y me dio miedo me dice bueno que te dio miedo que te fuera de la tarde dice no me dio miedo la persona entonces los policías le piden que el rostro de la persona le dio miedo le dio miedo el aspecto el aspecto una persona encapuchada y le piden que los dibuje entonces el chico Merlin hace un boceto de lo que vio Howie luego de reunirse con María entra a un edificio un edificio que parece más bien no precario pero de clase quizá media baja entra a un lugar donde hay muchas figuras religiosas y charla con una mujer que sabemos que es latina quien le hace una pregunta que es algo parece algo que le pasó realmente Stephen King le dice vos crees en Dios le pregunta la mujer a ella y y Holly le dice que si le dice bueno crees en el en el diablo dice si bueno uno o varios varios y me dice como sabes que vos no sos uno bueno esto en realidad tiene que ver con Stephen King porque cuando se estaba filmando El Resplandor cuando estaba en producción Kubrick lo llama un día la madrugada Stephen King ese famoso llamado exactamente y le pregunta si crees en Dios crees en Dios y King le dice si y dice bueno no crees que hay algo hay algo como optimista en el hecho de creer en algo más allá bueno creer en un fantasma dice que da la noción como que hay algo más allá de la vida y Stephen King le dice bueno está bien pero también creo en el diablo ¿no? y y Kubrick se queda en silencio y después de unos minutos dice yo no creo en el diablo bueno esta mujer latina que después de preguntarle el tema de si creen el diablo en varios y como sabes que no sos uno le dice cuando vos eras chica te decían que si te portabas mal ¿qué te decían? y le dicen que venía el coco y canta esa famosa melodía de duérmete niño duérmete ya que vende el coco y te comerá y bueno le expone que justamente eso a lo largo de las diferentes tradiciones no solo ahí latinoamericanas de hecho esta mujer es cubana dice que está en es algo global el concepto del coco se repite en las culturas exactamente está la babayaga está el boogeyman y menciona algo dice it takes what it wants se lleva eso se lleva lo que quiere y y justamente Holly queda con eso y dice ¿por qué decís eso? y dice bueno porque puede parecer ser un humano pero no lo es ahí tenemos otra cosa ¿a qué nos hace acordar? ahí claro exactamente dice lo que pasa dice a esta edad es difícil creer pero yo te voy a seguir contando dice también se lo conoce como el lotón para el dolor que dice que se alimenta de no solo tiene el tema de los crímenes sino que también se alimenta de la miseria de las familias que eso lo considera como su postre terrible terrible el nene termina el dibujo mientras tanto delante de Ralph es el encapuchado deforme y Ralph se queda pensando Holly busca está buscando información sobre el coco ve varias imágenes aparece una ilustración increíble la de Goya Saturno comiéndose a su hijo exactamente y exactamente al lado de esa hay una que tiene tintas religiosos es una madre con sus hijos y de espalda una persona con una capucha que parece que los está amenazando y ahí termina el capítulo bien un capítulo que nos deja de cara a muchos misterios entendemos que la investigación está avanzando que hay muchísimo que hizo la nueva detective tenemos a Anderson de licencia tenemos al visitante que no ha vuelto a atacar vaya a saber uno por qué o está preparando su próximo ataque o le lleva tiempo entre ataque y ataque volver a tener la fuerza como para hacerlo porque lo cierto es que no ha vuelto a salir a buscar algo y más bien necesita ayuda para poder alimentarse ha comido un animal pero no es lo mismo uno supone entonces en cualquier momento estará ya preparado para volver a atacar y sabemos por dónde puede venir la piña por los indicios que estamos viendo en las cámaras de video y en definitiva dónde se va pasando de qué herida a qué herida se va pasando esta especie de maleficio de situación de pata de conejo de la pata de mono la pata de mono de Jacobs la pata de conejo también el cuento tradicional entonces es como como un poco lo que está sucediendo que es una figura que también en cementerio de animales se utiliza la maldición sin fin que parece que no exactamente la famosa pata de mono de Jacobs hay algo hay dos pistas muy importantes que nos pueden dar el indicio de por dónde va a seguir esto si no la recuerdan tiene que ver con lo que dice la hija de Terry Maitland respecto al primero que esta persona que ella ve en la habitación tenía el aspecto del padre después tiene el aspecto de otra persona da ciertos detalles y la conexión de Terry Maitland con alguien que también parece que lo ha cuando le da la mano lo ha lastimado entendemos que por ahí va a venir el siguiente movimiento de esta entidad para el pasado ya tenemos varios casos está el de Heath acusado de asesinar a las hermanas Williams y tenemos el caso de María acusada de asesinar a un chico en la ciudad de Nueva York queremos escuchar sus opiniones queremos que nos acerquen sus teorías que nos digan qué es lo que está pasando el clima cada vez es más opresivo falta poco más de la mitad para que veamos cómo concluye esta aventura pero ya habiendo pasado el primer tercio hay muchas muchas fichas que ya están encaminadas si la verdad que todas las líneas todas las tramas que estamos teniendo están desarrollándose bien estamos no tenemos ya solo un misterio tenemos varios que algunos más pequeños otros que decimos bueno este yo creo tener una idea por dónde va a ir la verdad que la tensión no ha bajado el clima se mantiene igual de opresivo y atractivo tal como pasó en el primer capítulo bueno ya lo hablamos el equipo de Richard Price bueno Ben Mendelsohn Jason Bateman todo el equipo detrás de esta serie de HBO ha logrado por lo menos levantar mucho la vara respecto a los productos de Stephen King los lectores constantes están diciendo en las redes es de lo mejor que han visto en los últimos años en materia de Stephen King estamos bastante de acuerdo la realidad es que este era es un producto que estábamos esperando es la serie que esperábamos yo personalmente como fan siempre quise que HBO adapte una serie de Stephen King y que lo haga con un libro tan oscuro como El Visitante la verdad que me llena de satisfacción hasta acá llegamos con este episodio de The Outsider recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada vez que termina el estreno de The Outsider en HBO pueden ver la serie no solo en HBO sino también en HBO Go On Demand y cuando quieran y donde quieran y a nosotros nos escuchan en Spotify Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast también tienen podcast de Watchmen His Dark Materials y muy pronto muchas más series de HBO y sumamos Swan Thing La Cosa del Pantano con el amigo Juan Manuel Domínguez nos reencontramos en el próximo episodio mi nombre es Sebastián De Caro yo soy Ariel Bossi y esto fue The Outsider el podcast oficial de la serie original de HBO de HBO y esto fue The Outsider